El Danilo Medina que volverá a República Dominicana, si es que vuelve, no será el presidente del partido de la liberación dominicana. Me refiero, el individuo que todo el mundo respeta. El dos veces presidente, la leyenda de alrededor de 50 años, Danilo Medina, el último bastión del peledeísmo. No. Si él vuelve, y un poco más adelante explicaré por qué digo, si él vuelve, será un individuo totalmente derrotado. Pero derrotado de la forma más asquerosa. Porque a Danilo Medina le faltó la sabiduría para calcular y ejecutar lo siguiente. Abel Martínez por un lado. Y hay otro que era mi discípulo, en el cual ha despertado la chispa del poder. Y está compelido a ir en contra mía. Yo no puedo aguantar a Abel por un lado y a este señor por el otro. Lo que viene de cara a mí es inevitable. Lo que tengo que hacer es, en buen dominicano, ponerme adelante. Y aprovechar, tomar como excusa el tema de mi enfermedad para ceder. Y al menos garantizar mi dignidad. Respetaré el respeto de ellos hacia mí. Pero si me destruyen, como va a ocurrir, hasta eso voy a perder. No me van a respetar siquiera. Señores, y digo esto porque acaso ustedes creen que el tema de la condición médica de Danilo Medina fue tomado como un tema de empatía, de coro. No, señores. Abel Martínez, por un lado, lo que vio de inmediato fue la posibilidad de deshacerse de Danilo Medina. De quitar ese estorbo de cara a su liderazgo hegemónico en el partido. Por eso su equipo de comunicación, y lo estoy revelando aquí, comenzó a difundir la narrativa de la necesidad de que Danilo Medina tenía que ceder. Que Danilo Medina, debido a su condición médica, tenía que renunciar a la presidencia del partido de la liberación dominicana. Para colocar ahí un presidente interino que, con toda seguridad, sería de la línea de Abel Martínez. Pero yo hablé de otro elemento. ¿Y cuál es ese otro elemento que hasta hace poco era discípulo de Danilo Medina? Bueno, uno que salió muy sonriente. Y que unos dijeron, pero ese loco que está. Es que acaso no está calculando. Y yo dije, pudiera ser eso. Pero ese hombre también está capitalizando eso. Yo no sé quién le dijo, o de cara a que él calculó, que dada la cámara que él iba a coger ahora, él tenía que aparecer con la mejor pose. Una pose en la cual se viera que Jenny Berenice y Wilson Camacho, los elementos más poderosos de este país, no podían con su templo. Me refiero a Gonzalo Castillo, señores. Y yo dije, está capitalizando eso. Y ya Abel Martínez, en cuestión de horas, le están diciendo, ceda la candidatura. Porque Abel, oigan esto, Abel no prende, supuestamente. Y le están diciendo a ese mismo Abel, ceda la candidatura. Que la manifestación del pueblo de cara a Gonzalo, lo que hace es evidenciar que él tiene que ser el candidato en el año 2024. Señores, Gonzalo Castillo ha hecho tienda aparte. Y todo esto que ha ocurrido no ha servido más que para capitalizarlo políticamente. Capitalizarlo él políticamente, vendiéndose como el mártir. Entonces, el PLD tiene una situación interesante ahora. Debido a que el máximo líder no puede ser candidato presidencial. Y para colmo, tiene una condición de salud que lo limita bastante. Porque por más que él diga que es curable, con toda seguridad, los médicos a él le dijeron, tiene que quitarse. Tiene que descansar porque, oigan, oigan, yo no soy oncólogo, pero oigan por dónde va el asunto. La actividad política genera mucho estrés. El estrés genera cortisol. El cortisol genera picos de azúcar en la sangre elevados. Y eso que usted tiene, que se llama cáncer, eso que usted tiene, el principal nutriente de eso se llama el azúcar. Por lo tanto, señor Danilo Medina, usted tiene que cogerlo suave. Usted tiene que cogerlo relax para evitar ese estrés que genera cortisol y ese cortisol que genera resistencia a la insulina en la sangre, lo que mantiene el azúcar elevado. Y con ese azúcar en la sangre elevado, usted lo que está es dándole nutrientes a dos manos o energía a dos manos a ese cáncer para que crezca. Pero Danilo no sabe eso. Yo no sé si el médico se lo explicó, pero bueno. Entonces, Gonzalo no sea razón de que se le ha despertado ahora la chispa del liderazgo político. Yo pudiera especular tratando de reflexionar sobre eso y el psicólogo que nunca ejercí llegó a la siguiente conclusión. Es un acto de venganza de Gonzalo Castillo de cara a todas aquellas personas que se mofaron de él en su personaje del penco. Aunque él tiene que ser justo y recordar que ese personaje lo creó Danilo Medina para él cuando le dijo que él era un penco de candidato. Y lo otro es que por lo visto Gonzalo estaría comenzando a sentir la satisfacción personal de saber que en esta ocasión, debido a que su titiritero ya no está, oigan esto, ya no está su titiritero, que es Danilo Medina, y él entonces sentir la satisfacción de que, caramba, ahora soy yo. caramba, este es mi libreto, totalmente mío. Señores, la satisfacción humana cuando usted se independiza e inicia su propio proyecto, en este caso político, a sabiéndose que puede hacer lo que le dé la bendita gana sin tener que estar rindiéndole cuentas a un individuo, en este caso Danilo Medina, eso no tiene precio. Gonzalo estaría siguiendo sus pasos. Ahora viene la pregunta, ante esta lucha hegemónica entre Abel Martínez y Gonzalo Castillo, para definir quién es el líder absoluto del PLD, ¿a quién apoyaría Danilo Medina? Y yo aquí una vez más voy a imaginar en este caso, porque la respuesta la tiene solamente Danilo. Yo diría que Danilo Medina, ¿saben qué? Danilo apoyaría a Abel, porque la independencia de Gonzalo Castillo, él la vería como un acto de traición. Un titiritero nunca soporta, oigan esto, un titiritero nunca soporta, no puede, no tiene la el tinglado emocional para soportar la independencia del títere. Y eso es lo que estaría presenciando Danilo Medina con Gonzalo Castillo. Señores, lucha hegemónica en el PLD. Entre Gonzalo Castillo y Abel Martínez propician cada uno por su lado, un golpe de estado para un líder que se niega a aceptar la realidad de las circunstancias. Usted tiene que ceder, compañero Danilo. Ya usted no está en condiciones para dirigir este partido. El detalle es que nadie se lo ha dicho a la cara, pero de todas formas se lo harán saber de la peor manera. Con un golpe de estado, cada cual por su lado. Abel por aquí, Gonzalo por allá. Y si él no hace lo que dice acá, tiene que renunciar él. Será un asunto, será una humillación total. De Danilo Medina quedará apenas el nombre y el recuerdo de que fue dos veces presidente. Pero junto a eso, todo lo que usted está viendo hoy día. Hermanos presos, director de seguridad preso, mano derecha preso, hermana presa con grillete electrónico, bla, 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 bla. Un espectáculo humillante que se pudo haber detenido si Danilo en su momento puntual, justo cuando le trancaron al hermano, se hubiese ido a ver las caras con Jenny Berenice y Wilson Camacho. Y mirándolo a los ojos, les hubiese preguntado, ¿cuál es el problema? Yo estoy aquí. Díganme, hijos míos. Pero ¿qué va? Danilo Medina no tenía gónadas para eso. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de Lotedon. Recuerden la quinta pata hablando de todo, pero no como todos. Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. Suscríbete en la quinta pata ahora mismo y para que sepas de qué va la quinta pata. Te vamos a dejar a continuación un fragmento de un capítulo. La quinta pata. Apóyanos y suscríbete también. Menciona Bad Bunny, la revista Times. Que sí lo menciona, porque lo dice ahí. Es una portada. Yo busqué algo, mírame, porque yo había leído algo, pero no había contextualizado. Times le hizo una entrevista. Times tiene la portada de Bad Bunny. La podemos poner ahí en el video para que la gente la vea. Entonces, es precisamente lo que habla la entrevista. O sea, los detalles que da Times de Bad Bunny es precisamente eso. El tema que ha roto récord en ganancias en dólares, ha vendido, qué sé yo cuándo, millones de copias, bla, 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 bla. Yo digo, yo insisto, mira. Es verdad, tiene los números. Entonces, cuando dicen que él es el heredero, yo para mí pienso que Times lo que se está montando en la ola comercial del momento. Él es el artista más importante comercialmente hablando. Entonces, ¿qué es lo que dice? Es el heredero de ese tipo de popularidad que trasciende las barreras de los idiomas, de los estilos, a todo el mundo le gusta. Ahora, eso no necesariamente quiere decir que en términos de calidad, ¿verdad? Él se pueda comparar con los artistas que están hablando. O sea, cuando tú hablas de popularidad y calidad, tú tienes a Michael Jackson, a Elvis Presley, a los Beatles, bla, 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 20 mil gente, Madonna. Y tú puedes poner un centenar de personas antes de que Bad Bunny. Miles de personas. Ahora, en términos comerciales de popularidad, de enganche, de gente que convoca, tú tienes que meterle en ese grupo a Bad Bunny. Para mí, eso habla mucho del tipo de sociedad en que estamos. ¿Por qué? Porque la exposición que tiene Bad Bunny ahora, a través del uso de las nuevas tecnologías del Internet, es una exposición que no tuvieron ninguno de los otros artistas. Imagínate si hubiera estado el Internet con Fran Sinatra. Michael Jackson, el pegue que tiene en su momento, que se pegue ahora. O sea, los números serían estratosféricos. Porque Michael trascendió cuando tú nos mandabas un dico a través de un WhatsApp. Cuando tú nos lo subías a una página web. Cuando tú tenías que viajar a llevar un dico. O sea, inclusive, eso lo explican a muchos artistas que dicen, bueno, es más fácil ahora cuando tú agarras una producción nueva y la subes a Spotify, y haces un video y lo pones en YouTube, ¿verdad? Y das una entrevista satelital a como era antes. Que un artista, no importa el nombre que tuviera, Michael Jackson, sacaba un sencillo, tenía que hacer una gira, que duraba meses para promover su nuevo disco. Por más cobalto que tuviera, Michael tenía que viajar todo el mundo a posicionar el disco. Ahora tú lo haces en un despliegue en 30 minutos. Lo manda para todos lados. Y como quiera tiene que hacer gira. Y como quiera tiene que hacer su gira. Sí, pero no es lo mismo. Tú no tienes la misma exposición. Porque exactamente, cuando tú haces una gira y cosas, la gira que tú haces, cuando haces los espectáculos, que tú tienes otro tipo de negocio dentro de la industria. Yo digo es la exposición de tu tema. Ahora, por ejemplo, un artista va a sacar un sencillo nuevo y lo pone en sus redes sociales y eso el mundo entero lo sabe. Michael Jackson grababa un disco. Y para que el mundo entero se enteraba, pasaban tres meses, seis meses. Y es que había que hacer rueda de prensa acá al país y la disquera armaba. El tipo de exposición es distinto. Cuando tú tienes un artista que tiene un récord que se rompió ahora. Ahora, con todas esas ventajas de exposición que tienen los artistas ahora, tú tienes que estadísticamente tratar de proyectar lo que habría sido de ese artista de haberse pegado como se pegó en ese momento ahora. Aunque eso es un ejercicio un poco, un tanto, yo no diría que absurdo, sino complicado. Porque inclusive el contexto de la época tiene mucho que ver en el pegue de los artistas. Entonces, yo digo a ti, óyeme, ellos en calidad, musicalmente hablando, artísticamente hablando, son incomparables. Ahora, en el tema del negocio, no, no, Bad Bunny con cualquiera. Bad Bunny con Geryl su artista. Bad Bunny con Sinatra, Bad Bunny con Villosa, Bad Bunny con Michael Jackson, no se pueden comparar. No. No se pueden comparar. En calidad musical no se pueden comparar. Ahora, ¿en qué se compara? En el tema comercial y a eso que se refiere Times. Y en el fenómeno social. Y Times no es para igual, yo, a venir a decir, no, Bad Bunny no sirve, el que sirve a Michael Jackson cuando el que está dejando los cobaltos hoy es Bad Bunny. Y en fenómeno social también, ¿no? Todo lo que ha causado Bad Bunny, en fenómeno social como agrupaciones de fans y todo lo que ha generado en la gente. No, pero no mete el comercio. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué comercio, qué negocio, qué revista, qué industria, o sea, qué parte de la industria que viva de la música hoy en día va a dar la espalda a Bad Bunny? ¿Se jode? No, es una mina de oro, una mina de oro, una mina de oro. Tú dale a la espalda y practicarte las araquíes. Estás haciendo Times, estás actualizando, espérate, ¿quién es que está en el momento? Bad Bunny, Bad Bunny, ¿no? Bien. Dos quichas, dos quichas. Sí, evidentemente la diferencia en cuanto a popularidad, vamos a quitar la calidad del debate, pero en cuanto a la popularidad, la diferencia está, como tú dices, en el sistema de distribución que hay hoy en día. En exposición. Sí, distribución, exposición, que es un sistema que prácticamente le sale gratis al artista. No, gratis no es más fácil. Bueno, pero para lo que le costaba a un artista. No, no, antes sí. Además, el artista primero no podía promocionarse él mismo. O sea, la disquera lo tenía amarrado y la disquera lo promocionaba como la disquera entendía. Invertía el dinero. ¿Era un empleado de la disquera? Sí, invertía el dinero para la distribución. No te preguntaba si tú querías ir a Japón a promocionar. No, tú vas y hacían un calendario y tú tenías que aparecerte. Y tenía la genomonía del control del artista, la disquera, porque era quien tenía el poder, la distribución. Exacto. Ya Fernando lo dijo. Entonces, ahora hay una invasión, una invasión de lo que sea, de lo que la industria entienda que es más fácil consumir. Entonces, la industria tiene un público que lo ha creado ella misma a su conveniencia, un público. No, yo no culpo la industria solamente. No, no. O sea, bueno, tiene gran parte de la culpa. No, mi hermano. Tiene gran parte de la culpa porque la industria ha creado un público que consume las cosas fáciles de consumir. No, no. O sea, mira. La industria no. No, mi hermano, escóyeme. Nosotros, nosotros como la humanidad ha chocado con una tecnología, ¿verdad? Y acceso a tanta información que ninguna industria hoy en día tiene la capacidad de manipular y de movilizar. Entonces, hay un montón de basura porque hay demasiada información. Entonces, el consumidor que está al ritmo de la información que se está generando va a consumir lo que hay. ¿Qué es más fácil consumir? ¿Qué es más fácil? No. ¿Qué es más fácil crear? ¿Crear? Sí. Para un artista. Una música como lo hacía Michael Jackson o un dembow como lo hace el balón. No, un dembow. Entonces, lamentablemente, cuando tú vas a buscar una música de calidad que se te dura tres, seis meses haciéndola. Un dembow se te hace en quince minutos. Estamos en una sociedad que va así. Entonces, esa sociedad no fue creada por la industria musical. Es parte. La industria es parte del modelado de la sociedad. Es en sí misma. Es en sí misma. Es en sí misma. Es la sociedad. Es en sí misma. Es en sí misma. La tecnología de la sociedad. Hemos chocado con un acceso a una tecnología que todavía nosotros mismos la hemos creado. Y hay mucha basura y nosotros mismos no podemos controlarla. Pero es la misma sociedad que va marcando el ritmo. Tú te has puesto demasiada información. Hay tanta vaina que tú no sabes lo que estás recibiendo. Pero es una demanda de la misma sociedad. Es una demanda. La sociedad cada vez demanda más cosas más rápido y fácil. O sea, entonces, en ese sentido, la industria... Exacto. Entonces, en ese sentido, la industria se adapta a esa demanda de información y de productos que necesita la sociedad. Disculpa, no es que la industria se adapta. La industria es parte de ese mecanismo que ha creado... Pero tiene que adaptarse. Perdón. La industria es parte de ese mecanismo que ha creado ese hábito de consumo del consumidor de las cosas rápidas. Mira, en los años 70... No, y tú crees que yo como industria que tengo... Escúchame. Yo como industria que tengo miles de millones de dólares invertidos, por ejemplo, a través de los últimos 30, 50 años produciendo música. Y viene un carajito a la vela y se pone uno como todo y me quedo... Y se viraliza. La industria no se va a quedar en lo arcaico. Yo voy a seguir compitiendo con él. Él en WhatsApp, en un celular, haciéndose viral. Y yo dije que invirtiendo millones de dólares. No, yo agarro y busco 200 tigueritos igual que ese. Se cagan mierda igual que ese. Y se adapta. Pero que sean míos. Y se adapta a los requerimientos de la sociedad. Se adapta. Obligado. Obligado. Yo voy a tener que hacer los programas... ¿Los programas solo? ¿Será? ¿Por qué? Para que me dejen hablar. ¿Es un monólogo o un debate? No, no es un monólogo, pero yo estoy en tu espacio, yo estoy en tu espacio. Cuando yo intento, intento... Dale, 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 dale. Que hay muchas cosas importantes. Yo digo que la industria se adapta y que es la sociedad que se moldea a sí misma. Sí. Yo digo que no. Yo digo que la industria es parte de ese sistema, de varios sistemas. La industria musical. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Parte de un engranaje, de un conjunto de industrias, que tú puedes meter la del cine y todo. Eso sí, eso es cierto. Que son los que moldean a sus consumidores y, por ende, a la sociedad. En los años 70, el disco más vendido, y todavía debe tener números, fue Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. ¿Me entiendes? Un disco de rock progresivo. O sea, eso era popular. ¿Por qué? Porque las emisoras lo emitían. Las emisoras ponían el disco y la gente consumía eso. Un disco complejo. ¿Y ahora cómo lo hacen? Un disco complejo de escuchar. ¿Y ahora cómo lo hacen? Ahora, las canciones no pueden durar más de tres minutos. ¿Pero por qué? Las canciones ya no tienen... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque hubo un... En los años 70, a final de los años 70, con la crisis que hubo, con la crisis que hubo, petrolera, tú sabes que los LPs hacían del residuo del petróleo. Eso se puso carísimo. ¿Verdad? Las entradas de los conciertos se puso carísima. Y los jóvenes... Ahí se publicaba un barco ahí. No. O sea, quítate ese chico en la camisa. Pero si termina, termina. Bien. Los jóvenes ya no podían pagar para ver a esos grandes ídolos, a Pink Floyd y todo eso. Hubo un movimiento en la calle, sí, que dijo, bueno, si nosotros no podemos pagar eso para ver a nuestros ídolos, vamos a hacer la música nosotros. No necesitamos tener formación musical, ni lo vamos a hacer nosotros mismos. Hazlo tú mismo. Ese fue el lema. Y de ahí nació el movimiento punk. Y de ahí, músicos malos, canciones cortas. Los cazatalentos de la industria vieron eso y vieron que estaba calando en la población. Y se fueron por ahí. Y se fueron por ahí. Y vieron... Hay documentales. ¿Quién se adaptó a quién? ¿Quién se adaptó a quién, entonces? Disculpa. Era un movimiento basura. El punk era un movimiento basura. ¿Qué estaba calando? ¿Estaba gustando? No. ¿Cómo esta música? No, era un movimiento, señores, basura, que sin el poder de distribución de la industria no iba a pasar de ahí. No iba a pasar de ahí. No es un error. Eso es lo que siempre se ha pensado. Yo te voy a decir por qué. Oye lo que pasa, mira. Ahora, con el acceso a Internet y las redes sociales, aquí hay un gran problema que tenemos como sociedad del mecanismo del light, ¿verdad? Del protagonismo de lo vio, como se conoce. Entonces la gente lo que está detrás de eso. Por más que tú expongas algo que a la gente no le interesa, la gente va a posicionar lo que quiere. ¿Con qué? Lo que la gente quiere. Sí, con el light. Sí. Por eso aquí, por ejemplo, por más que le han caído arriba, por ejemplo, a Tokicha, Tokicha está pegada a nivel mundial. Y a Tokicha no está pegada porque no fue Sony que la pegó. Ni Paramount Beach o ni Times. Y ya se pegó y después le caían atrás. ¿Y cómo se pegó ella? Porque los consumidores la impusieron.